Nada por aquí Nada por allá ¡Ah! ¡Ah! Mejor me voy de aquí ¡Me voy de aquí! Me fui ¡Ven acá! Pajarito loco No huyas de mí No se me queda nada, ¿no? Un aro Lamentablemente no pude rescatar Así pasa cuando sucede ¿Así sucede cuándo? Ahí están Se fueron por ahí volando Los pobrecitos ahí ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¿Por acá qué hay? ¡Check! Un artefacto construido por las brujas Para estudiar las estrellas ¡Wow! ¡Qué avanzado! ¿Ven a por acá, no? Parece que no Se puso todo oscuro Creo que es como la canción del tiempo De la leyenda de Zelda ¡Seruda no Densetsu! Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, me retiro Me voy Juego Digo, este a... Sección Me voy, ok Adiós Ya no regreso No hay nada, ¿no? Ok, me voy Chao, chao Cuídate mucho Ha sido un placer ¡Wii! Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo No, pues Ah ¿Qué? Esto aquí se demora mucho Dame algo Mátalo Bayoneta Muchacha Juegas mal Dame que esté mal Ya no puedo contigo Confié mucho en ti Boom Pasa acá Ah 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 ¿Qué pasó? Armonía Ahí está, yo esquivé Se tuvo el juego en cámara lente Pero no, este No pasó nada, o sea Maverick No sé por qué Te he cortado en dos pedazos No quise herirte Qué raro ¿Y tu amigo? Quiero Oh, otro este Disco mágico de la antigüedad No da magia Déjame que agarre esto de aquí Ok Oh, ya las gasté Qué estúpido Qué boludo Ya todos saben que vos sos un cara dura Un cara dura Ok, dame un corazón, gracias Déjame que agarre esto de aquí Sonata ¿Ya me la agarré antes? No, agarré otra que se parece mucho Semejante, parecida Casi igual Pero no es la misma It's not the same Y si me tiro ahí ¿Qué pasa? Ok, todo aquí por allá Es lo más obvio Pero si me tiro por acá ¿Qué pasa? Ah, no puedo El juego no me deja Jueguito egoísta Bueno, no importa Vamos por acá ¿Ven a por acá? Parece que no Dame esto de aquí No hay nada, ¿no? ¡Oh! ¡Uy! Parece un fantasma Parece un fantasma Es como ver un fantasma Fantasmagórico Fantasmal Fantasmista Ok Dame esto de acá A Broken Moon Pearl Me siento más poderoso Tengo un ki más grande No hay nada por acá Oh, no puedo Qué raro Oh, por acá Por acá Salieron chispeando ¿Sí viste? Me gustó, me gustó Fue romántico Fue romántico A ver, entremos A las puertas del infierno ¡Sí! ¡Sí quiero entrar! Tómate tu tiempo ¡Pum, pum, 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 pum culcedre accesorios 100.000 no puede ser polis butterfly protección divina las mariposas se protegen cuando dan vueltas alrededor mío ok pero me consume magia y vale 100.000 no tengo plata todas están a 100.000 dame uno de estos de aquí dame uno de estos de acá y dame dame este de aquí y uno de estos de acá y ahora dame y a ver y técnicas puede comprar técnicas air dodge ese me interesa 10.000 ese lo puedo comprar si puedo evitar un ataque en el aire puedo activar el witch time sino a ver atácame atácame desgraciado no me atacaste no sé si es que activa el witch time no no importa vamos a comprarlo siento que me puede servir estileto que hace este de aquí es como un ataque es rápido como una lanza no me gusta creo que el más obvio creo que es este el el del aire witch twist break dance este puede ser este no es feo este me puede servir de algo la cosa es la plata no tengo mucha plata déjame que compre déjame comprar un corazón ya eso puedo hacer y en la próxima puedo comprar este puedo comprar tal vez este alguna técnica para que esté aquí red hat shot no no lo quiero comprar dime qué es lo que hace ok si estoy muriendo me me revive hay no más bueno luego vamos a regresar por por este de aquí este puede ser puede ser porque estos de acá cuestan 100.000 eso es bastante eso es eso no tengo eso ahí ni cagando me largo de aquí eres un mal amigo no es un mal corazón eres malo conmigo mal 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 tío Gracias.